En esta calle de Dakar, estos jóvenes no podrán dar un paso más. Imposible acercarse a la Plaza de la Nación donde se iba a celebrar el mítin convocado por la oposición, ya que fue prohibido por orden de la Prefectura. Todos vinieron a protestar contra la invalidación por parte del Consejo Constitucional de la Lista Nacional de la Coalición Opositora Yehuy Askanwí a las elecciones legislativas de julio. Debe rendir cuentas, no puede salirse con la suya. Los jóvenes se enfrentarán a él, aunque haya 200 muertos. Le exijo al presidente Maquisal que deja a la gente ir libremente a las urnas. Deben dejar libre a Ousmane Sonko. Él es la esperanza de la juventud. Los jóvenes acudieron a apoyar al teniente alcalde Ousmane Sonko, una de las figuras de la oposición a la que se le impidió presentarse a la reelección. Él está tratando de negociar con estos oficiales de la policía para llegar a las oraciones del viernes, aunque sin éxito. La Constitución dice que tengo derecho a ir a rezar. Esto es una violación de la ley y la Constitución. Es una orden ilegal. No culpo a la policía. Somos víctimas de Maquisal. Todo esto es el resultado de un poder que tiene miedo. Al igual que otras figuras de la oposición, Ousmane Sonko, candidato de las elecciones presidenciales de 2019, quedó excluido de las legislativas. El motivo aducido es la inelegibilidad de un candidato que aparece inadvertidamente tanto entre los titulares como entre los suplentes. Pero aquí denuncian un estratagema para eliminar a los opositores políticos que se han vuelto demasiado peligrosos, tras el revés del partido presidencial en las elecciones municipales de enero pasado. Una buena docena de ministros, altos cargos de empresas e instituciones públicas avaladas por el presidente fueron arrastrados por el Yehu y Ascanhuí en las elecciones municipales de enero.